Evangelio de hoy, sábado 23 de marzo de 2019 Primera lectura Lectura de la profecía de Miqueas Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado Al rebaño de tu heredad Que andas solo en la espesura en medio del bosque Que sea paciente como antes en Bazán y Galad Como cuando saliste de Egipto les haré ver tus prodigios Que Dios hay como tú Capaz de perdonar el pecado De pasar por alto la falta del resto de tu heredad No conserva para siempre su cólera Pues le gusta la misericordia Volverá a compadecerse de nosotros Destrozará nuestras culpas Arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar Concederás a Jacob tu fidelidad Y a Abraham tu bondad Como antaño prometiste a nuestros padres Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso No está siempre acusando Ni guarda rencor perpetuo No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas El Señor es compasivo y misericordioso Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre los que lo temen Como diste el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor es compasivo y misericordioso Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús Todos los publicanos y los pecadores a escucharlo Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre Dame la parte que me toca de la fortuna El padre les repartió los bienes No muchos días después El hijo menor juntando todo lo suyo Se marchó a un país lejano Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo Vino por aquella tierra un hambre terrible Y empezó él a pasar necesidad Fue entonces y se contrató Con uno de los ciudadanos de aquel país Que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos Deseaba saciarse de las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba nada Recapacitando entonces se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre Tienen abundancia de pan Mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré Me pondré en camino a donde está mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Se levantó y vino a donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas Y echando a correr se le echó al cuello Y lo cubrió de besos Su hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela Ponedle un anillo en la mano Y sandalias en los pies Traed el ternero cebado y sacrificadlo Comamos y celebremos un banquete Porque este hijo mío estaba muerto Y ha revivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y empezaron a celebrar el banquete Su hijo mayor estaba en el campo Cuando al volverse acercaba a la casa Oyó la música y la danza Y llamando a uno de los criados Le preguntó que era aquello Este le contestó Ha vuelto tu hermano Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado Porque lo ha recobrado con salud Él se indignó y no quería entrar Pero su padre salió e intentaba persuadirlo Entonces él respondió a su padre Mira En tantos años como te sirvo Sin desobedecer nunca una orden tuya A mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos En cambio Cuando ha venido ese hijo tuyo Que se ha comido tus bienes con malas mujeres Le matas el ternero cebado El padre le dijo Hijo Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era preciso celebrar un banquete Y alegrarse Porque este hermano tuyo Estaba muerto y ha revivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Qué grande es tu amor y misericordia Nos identificamos con esos dos hijos del Evangelio Que no saben recibir Y corresponder a tu amor Te pedimos que conduzcas esta oración Para que nuestro corazón no se endurezca Y sea dócil a tus inspiraciones Amado Señor Ayúdanos a confiar siempre en tu gran misericordia Pero no permitas que abusemos de tanto amor Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Sabiendo que somos hijos de Dios Pensamos que lo merecemos todo A veces no somos ni capaces De agradecer a nuestro Creador Por el gran don de la vida Y mucho menos nos esforzamos Por corresponder a su amor infinito ¿Cuánto hemos recibido de Dios? Así es Todo Sin embargo lo vemos como una obligación de parte de Él Podríamos hasta llegar a quejarnos Cuando no recibimos lo que queremos Y tal vez hasta hemos llegado al punto de exigirle Dios en su infinita bondad No cesa de colmarnos Nos sigue dando sus gracias Y hasta cumple con nuestros caprichos de vez en cuando No importa si le agrademos o no Lo más hermoso es ver que Dios no se cansa Y por mucho que nos alejemos de Él Cuando deseamos volver Ahí está con los brazos abiertos Esperándonos con un corazón lleno de amor Dios es un pastor que se alegra Al encontrar la oveja perdida Él es el Padre misericordioso Que espera a su hijo perdido Con grandes ansias Le perdona cualquier falta Cuando ve un verdadero arrepentimiento Y lo llena de su amor Digamos a Cristo Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te queremos Hoy viviré de tal modo Que pueda ser admitido En el festín eterno del cielo Amado Señor y Padre nuestro ¿Con qué facilidad podemos engañarnos A nosotros mismos A seguir el camino fácil Que nos ofrece la vida Y ser unos ciegos y sordos Indiferentes a las necesidades De los demás Para concentrarnos Solo en nuestra propia felicidad Te pedimos que nos des tu gracia Para saber mantenernos Siempre a tu lado Que no nos alejemos de tu gracia Porque entonces Nuestro corazón se convertirá En una roca Insensible a recibir Y corresponder a tu amor Libremente Queremos depender Siempre en todo de ti Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares Más información Más información Más información